Perdimos men, puta madre Y otro aparte me lleva a la verga Espérenme ca... Ay no puede serlo Causas rompí la botella men Voy a andar de pendejo rompí la botella men Me queda nada más esta men Hey baby, me está metiendo en tensa Causas, estoy bien estúpido ahorita Ahorita no estoy para poderme servir Se me fue la mitad de esa madre, no puede ser Es la segunda vez que me pasa men, no puede ser Ay me queda el tamarindo que tengo aquí men Pero no te enojes Ven